Dale, dale, anda rápido Dale, cruzamos en rojo Tengo un poco de emoción cruzar en rojo En rojo, tengo 100k Cruzate Agarra el papel, dale, que no voy a chocar si le agarra el papel El acelerador se sale Esto se me queda medio acelerador Yo tengo un canal de Youtube de auto Se me sale el cable del acelerador ¿Qué ejemplo le está dando a la sociedad? El cable es ese de ahí El que viene ahí, se sale y queda Suscríbanse al auto este Seba tenía ganas de tomarse una corona Así que nos vinimos a Rockefeller Es jueves a las 2 de la mañana Ya no, ya no No, no, no Espera, pero no tiene que ser con eso de fondo Bueno, estamos yendo a Rockefeller Por una corona O dos, no más que eso Y por el hecho de que sean más de las 11 Y los kioscos de acá en Rosero No te dejan comprar Triunfando una vez más en la vida Hay que seguir buscando, pero la corona hay que tomarla Bueno chicos, ahora yo les voy a enseñar cómo se maneja Para manejar primero tenés que tener un auto Tenés que subirte al auto Te subís y manejás automáticamente A ver, a ver, vamos a comprar el estado de la chapa Joya de nunca taxi Uy, la policía ¡Oh, quiero eso! ¡Quiero manejar en eso! Mirá, mirá lo que es Alta nave, hermanos Alta nave, boludo ¡Maldito Rockefeller! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamos Atoroyo! ¡Está re cerrado! ¡Vamos Atoroyo tonto! ¡Está cerrado! ¿Qué se siente ser vos ahora? Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer No estaba en la recta final Estaba en el final de la recta Bro, nigga, bro, bro, bro Wee, 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 wee Mirá lo que es esta lista de reproducción Mirá lo que es esta lista de reproducción Y se llama Trap Dímelo Papi Estoy subiendo como es fuma Prendiéndole la cara al que no fuma No sé cómo sume la letra Vamos a poner... Temón Temón ¡Qué cara de Nacho! Los chicos se fueron a comprar Unas botellitas Unas coronillas Unas coronillas Lo conseguirán Lo sabremos en un rato Y... ¿Consiguieron algo? Sí Los tiendas de contrabando Sí Más que en el... Que en el Rockefeller básicamente Espera, ¿qué compraron? ¿Y cuánto pagaron? Una Miller Oiga Corona ¿Una Miller? ¿De qué tamaño? Grande Grande ¿Y cuánto salió? 73 y 30 al espacio ¿Y cuánto salió? ¿Y cuánto salió? ¿Y cuánto salió? ¿Y cuánto salió? Estafa... Yo te lo respeto Me llama cuando quiero y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala La chingamos en la guagua La Mercedes no se osala Aquel cabrón en cuatro pelo no te... Se vuelve a escribir en una bala ¡Basta! Esto es muy derrotado No me gusta Vos sos el chico que hizo más material audiovisual De la **** ¿Qué se siente? Más material audiovisual Más reproducciones Más reproducciones 5 millones de reproducciones Nadie en mi facultad Ha visto eso ¡Ey! Tenés huevo, polio En el video eso ¿Por qué? ¿Cómo me gusta esa gente Que pone esas cosas nomás Para molestar a la gente A la otra gente Sabes que lo hagas Pero bloquea a la persona En la que se lo haces ¿Ya llegamos? Ya hemos llegado Terminé el show Ya llevo Ya volví a tener 99k Güey Dale que se me hace tarde Para ver el corro Para ver el plano mágico Reflejado Salimos todos Salimos todas Salimos todas Chicos miren acá vamos a jugar Un estreno Un estreno Para conmemorar a Grecia Vino a Argentina Ahí que nos pide en el auto Jodeme ¿Tenés otra acá? Tengo dos más obviamente Salud por los 5k Se quedó un poquito Güey pará Nacho Pará Pará Ya está Toda la hazaña que hicimos antes Seguimos a la nave Fue para conseguir una corona Una corona Una corona La corona del tránsito la tenemos nosotros papi Toma una Miller Porque mañana vamos a ver a Frank Miller Referencias Vos que ve Voy a hacer un libro de referencias Para que en todas las conversaciones Pueden tener una referencia Para que tomas Miller Vos lo conoces Basta Deja de grabar por favor Para que se quedara mal Quiero sacarla de esto como un campeón ¿Alguno cumple este cinto? Epa Si, si, si No me alcanza No me alcanza Se me da el tiro Porque tiene que ser más chico esto Toma Otro, otro, otro Otro tripti Otro tripti Muchos tripti Muchos tripti Ahora sí El momento de la verdad Bueno, bueno ¿Tiene un fan de la vida? Siguiente No, no puedo No puedo No puedo con esto sin tu nombre, eh 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 No, no Bueno, ahora es que va el epic toast Chicos, ¿este es por los 100k? Sí ¿Por la gente que lo tiene lo que está en Twitter? Sí, también Salud Hola gente, soy BoFGP Y sí, eso que acaban de ver fue la forma en que festejé con mis amigos y mi novia Que llegamos a los 100 mil suscriptores Para serles honestos, eh Estuve con muchas dudas sobre cómo iba a hacer este video No sabía qué hacer No sabía de qué hablar No sabía cómo hacerlo Porque era como Va a ser el primer video con 100k Entonces tengo que pensarlo mucho y tiene que ser especial Y la verdad que no, no es así Especiales va a haber Especiales va a haber dos Por lo menos dos que yo tengo pensado Que se van a dar, digamos, cuando pueda Uno va a ser dentro de poco Y otro va a ser cuando me llegue la placa de los 100k Que bueno, falta mucho para eso Y este video es un video más En realidad este, si bien es el primer video con más de 100 mil Digamos, este es el primer video con 100 mil suscriptores Es un video más No es el final del canal, digamos No es que este es el último video y se termina No, no, no Este es otro video Llegamos a los 100 mil, sí Pero el camino sigue Y vamos a seguir juntos Y no sé Vamos a seguir juntos Eso Eh, bueno Decirles gracias es poco La verdad que no lo puedo creer Juro que veo el contador Veo que dice 100 mil Veo que hay 6 cifras Y no lo puedo creer Pensar que empezamos hace un año Un año y medio O sea, va El principio del año pasado Es una locura Juro que no sé qué más decir Porque como que no No me alcanza las palabras para agradecer Pero algo que sí puedo hacer para agradecerles Que es verlos personalmente a ustedes Porque voy a estar haciendo dos juntadas Por si no me siguen en Twitter e Instagram Que les recomiendo que lo hagan Porque publico novedades todo el tiempo Voy a estar haciendo una juntada en Rosario Y otra juntada en Buenos Aires Fecha a confirmar Digamos, todavía no la sé Pero la idea sería Hacerlas con Lauti y Pasti Tanto acá en Rosario Como en Buenos Aires Así sea una juntada de The Interior Crew En los dos lugares Así que nada, ahí los voy a poder agradecer personalmente Por estos 100.000 suscriptores Y ustedes van a poder conocernos en persona a los tres Eh, detalles Por si no se dan cuenta Estoy usando mi primer gorra La primer gorra, digamos, que usé en el canal Que la usé en el segundo video Porque en el primero no usaba gorra Y la misma remera que he estado usando en el primer video Para, bueno, si bien esto no es un especial Que tenga cierto grado de especial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Posta Esto es increíble Y esto, como les decía antes Recién empieza Gente, no se olviden de seguirme en las redes sociales Para cualquier novedad Que está muy bueno hacerlo Facebook, Twitter Parleaf, Twitter, Instagram, Facebook Si quieren háganlo Pero ya ni lo uso ¿Quién usa Facebook? ¿Quién usa? ¿Vos usas Facebook? Así que nada, eso No se olviden de suscribirse si no están suscritos Denle like acá abajo Y comenten algo Cualquier cosa Comenten Mi abuela Norma hace panqueques con dulce de leche Comenten eso Y muchísimas gracias gente por mirar Que tengo unas buenas tardes Días y noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!